Entonces, el Evangelio nos habla del Señor que salió y le dejó a sus servidores talentos para que invirtieran y para que ganaran de esos cinco, de dos y de uno. Uno ganó otros cinco, uno otros dos y al que le dieron uno se quedó con ese único y no lo invirtió y no hizo nada con los bienes que le había dado el Señor. La pregunta es, para nosotros, ¿a cuál de los servidores somos nosotros? El que ganó cinco, el que ganó dos o el que no ganó nada. Los bienes que el Señor nos da son para que crezcamos como personas. Entonces, al principio nos implanta el Señor en nuestros corazones esos bienes. Eso viene para poder ser un buen hombre, una mujer, un buen hijo, una buena hija, un buen vecino. Por ejemplo, en la primera lectura nos habla de la mujer hacendosa. que si su valor es más que las perlas, porque ella enriquece la vida de su familia, de su marido. Ella hace mucho con los bienes que el Señor le dio. Procura hacer ropa para sus familiares. Sabemos que una mamá es la primera que se despierta en la mañana y es la última para dormir. La primera que se levanta para alimentar a todos los familiares y la última a dormir. Tiene que asegurar que todos los familiares y la última a dormir. Tiene que asegurar que todos de la familia estén satisfechos, estén alimentados con la comida, tengan todo preparado para el siguiente día. Los bienes que el Señor nos da como Padre, también tenemos que reconocer que tenemos que hacer algo con esos bienes como Padre, Padre de familia. Cómo vamos a educar a nuestros hijos, los vamos a educar en la fe del Señor. Bueno, les vamos a dar una buena educación. Vean cómo se van multiplicando los bienes que el Señor emplanta en nuestros corazones. Un hijo. Como hijos tenemos que hacer obedecientes, tenemos que obedecer a nuestros padres. Porque la ley de Dios es amar a Dios y amar a nuestro prójimo, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los bienes que nos da el Señor como hijos? Todos somos hijos de Dios y a todos nos dan los bienes necesarios para nuestra jornada, ¿verdad? Para nuestra jornada terenal. Pero, ¿qué hacemos con esos bienes? ¿Qué hacemos con esos bienes como Padre, como Madre, como Hijo, como Hija y como Vecino? Bueno, tenemos que multiplicar el bien, tenemos que hacer el bien. ¿Y por qué tenemos que hacer el bien? Porque dice, dice San Pablo, el Señor va a venir como un ladrón a medio de la noche. ¿Y si le vamos a dar cuenta al Señor, cómo le vamos a dar cuenta? ¿Hemos sido hijos buenos o hijos malos? ¿Hemos multiplicado los bienes que Él nos dio? ¿Uno nos ha ponido en uso? Todos tenemos obligación de hacer algo con los bienes que el Señor nos da. Dice San Pablo también que somos hijos de la luz y del día. No somos hijos de las tinieblas y de la oscuridad. Porque en la oscuridad uno no puede, no puede caminar, pero se tropieza, se tropieza en la oscuridad. Por eso dice San Pablo, que somos hijos de la luz y del día. Entonces el reto para nosotros es, ¿qué vamos a hacer con los bienes que el Señor nos dio? Para cuando regrese el Señor nos pueda decir, te felicito, hijo bueno, bueno y fiel. Eso es lo que el Señor nos espera que nosotros haganos con los bienes que Él nos ha dado. Que los multipliquemos durante toda nuestra jornada perenal, para que cuando Él llegue, nos pueda decir, te felicito, hijo bueno y fiel. Amén. Amén.